San Lorenzo y Vélez Arfil jugarán este sábado desde las 16 horas por la fecha 24 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El ciclón y el 14 se medirán en el estadio Pedro Videgain de San Lorenzo, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de TNT Sports. San Lorenzo saldría con Augusto Batalla, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Hernández, Agustín Giai, Jalil Elias, Malcom Braida o Juan Méndez, Nahuel Barrios, Ezequiel Ceruti, Adam Barreiro y Andrés Bombergar. Vélez con Leonardo Burián, Tomás Guidara, Damián Fernández, Miguel Perizuela, Emanuel Insúa, Agustín Mulet, José Florentín, Santiago Castro, Franco Díaz, Luca Orellano y Abiel Osorio.